¿Qué onda champi? Soy Jorge Ice y bienvenidos a un video más para mi canal. Bueno chicos, pues el día de hoy les traigo un video informativo más sobre el mundo de Pokémon. Se acaba de anunciar, no estoy seguro si esta mañana o ayer en la noche. Se acaba de anunciar ya definitivamente a Volcaneon. Aquí lo vemos en pantalla. La revista CoroCoro por fin nos soltó información sobre Volcaneon. Y además, fíjense bien, tenemos ya por fin ya confirmado al Pokémon número 721 de la Pokédex. O sea, brutal. Este Pokémon Volcaneon, o también conocido como el Pokémon V, es nada más y nada menos que el primero de toda la existencia de los Pokémon en ser tipo Fuego Aqua. Así como lo escucharon, el primer Pokémon de la historia que tiene como tipo Fuego y como tipo Secundario Agua. O sea, ¿qué me estás contando? Tipo Fuego Agua, o sea, esto debe ser algo brutal. O sea, un tipo Fuego al que no le afecte tanto el tipo Agua, o sea, debe ser brutal. Un tipo Fuego que tiene cierta inmunidad hacia el tipo Agua y cierta inmunidad hacia el tipo Planta y con el tipo Fuego también. O sea, es algo muy impactante. O sea, es algo nuevo, algo innovador. O sea, y tipos, es una combinación de tipos brutal que es difícil de superar, pues. O de conseguir una combinación de tipos así. Y pues eso. Y además tenemos otra noticia. Que se ha anunciado en Pokémon Pokémon Tournament. A Sceptile. Que ya introducieron a Sceptile en Pokémon Tournament. Que antes no estaba, pero ahora sí ya está. Y además viene con su Mega Evolución. Y nos muestran un trailer, así que vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Megavolución y todo, por aquí ya sale la Megavolución ¿Dónde está? Ahí está, ay su Megavolución y todo, o sea, está bastante, este Zepta está bastante bien, muy bien hecho este juego, claro, vean esos graficazos O sea, y este Zepta, pues yo creo que va a ser bastante utilizado, ya sabemos que Zepta, yo creo que por lo menos en Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha es muy utilizado en el competitivo Y aquí va a ser un Pokémon brutal Pues bueno chicos, esto era todo lo que tenía que decir, ya he dado mi opinión, les he dado información, lo nuevo que ha salido últimamente de Pokémon Company Y pues espero poderles traer más videos informativos en un futuro Me gustaría que dejaran un like, un comentario y suscribirse si no lo están Y convertirse en un champi más de mi canal, sí, un champi más por favor, necesitamos más champis Y bueno chicos, hasta la próxima y adiós